No No, ya se mira Este aquí, este aquí Vamos a estar Este y 20 Ok, nos vamos viendo un poco aquí Cómo se ve, cómo nos mira todo el mundo Vamos a poner la izquierda para afuera Cerramos esto, ponemos esto para acá Eso no, ahí no Ahí no, ahí te quedas un rato Pam 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 Ok, recuperamos un poco Sí, está bien, así Acierto, tengo que revisar el teléfono también Cómo se mira Bueno, no se va a hacer, ¿qué se va a hacer? Si algo quiere Quedar bien, debes verlo tú mismo No sé Si quieres que algo quede bien Debes Debo hacerlo tú mismo ¿Qué? 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 Bueno, el teléfono voy a ver si se mira más Si va a atrapadillo o otra cosa Pero de momento, yo lo miro excelente A recoger un saco de dormir Y ahorita, vamos a ir para dónde Esto para acá Y esto Aquí A ver si no me matan ahorita saliendo Eh... Un cigarrito antes, ¿eh? Y salimos Vamos Voy a descargar Joder, así que está cayendo los EVPs Porque está cargando todo el mapa Chicano Y también recuerdo que hay un chingo de cadaveres por aquí cerquitas Joder Está cargando Está cargando Está cargando Espéralo, espéralo Mira, mira los EVPs 12 33 No, suben y bajen Wow Bueno, ¿qué se va a hacer? Mira nada más esa Cantidad insana de zombies 10 Mira nada más Todo lo que tiene que arrastrar Joder Y todavía hay cadáveres Caminando por ahí Bueno, no que atrapa Es comprensible Que le cueste un poco Pero, ¿qué se va a hacer? Vamos Pum, 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 pum Mm Debe Chief Eso debilizará Ahí estás Ok, creo que tengo ya un lugar para irme a vivir Por lo menos puedo iniciar a construir una casita Que es lo que quiero Vamos a treparnos en la moto para avanzar un poco más Ya que es de día, hay que aprovechar el tiempo Cadáver, otro cadáver Ok, siempre hay un montón por aquí Ay, si me he trabado Pero ya es cosa de Cosa mía, no del OBS Mira, ya que estoy aquí voy a revisar un Hay un Tienda de VHS, así que voy a revisar Y de paso revisó la comisaría A ver si encuentro, si encuentro un silenciador Vamos Vamos al machete Ahorita revir los dones que quiero hacer en la opicación de mi base Nueva y flameante base No soltamos ya Quiero que te estercas del bosque Del bosque Y de las Y del agua Un lago Muere zombie Ahorita revir los dones que quiero hacer en la opicación de 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 la opicación ¿Algo tiene? No Ya le he ido Tengo, ¿no? Sí, tengo Y todavía en la mochila tengo más Tengo en la... Digo, en la... Mi botiquín Ok, no importa Vamos a revisar los maleteros Andal de vidrio Nada Un casquillo Ay, la probabilidad de que encuentro yo algo en los autos es muy, muy, muy baja Pero ¿sí de cuánto encuentran armas en los... En el agua entera Y ya muy, muy, muy en las muchas Esa coma la quiero Allá a las 500 encuentro un silenciador No Mira Ven Ven, muerto Ven aquí No me intimidas Ay, Dios Espera Esta es mi desconocida Si la quiero De arriba Ah, tú Ok Nunca se va a hacer esas cosas yo Espero que esté abierto Vamos 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 Ven, acércate Espera un momento, quiero probar algo En pantalla completa A ver si va mejor, sí Sí, así lo quiero El Ovidio lo está registrando todavía Sí, Ovidio lo está registrando todavía Así que está bien, Ovidio, quiero ver Vacío La linterna Tiene una escopeta A ver si le puedo sacar balas Punta doble Y aparte de eso Tiene balas Ay, Dios Mira Esto de ahí Soltar Eh, cuchillo con el debo Ok, pronto queda ¿Por qué hay tantos reinos aquí? Yo matar todo eso ¿Ok? Matar 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 Venga por mí Venga por mí ¿Queda? Queda uno Uno, dos 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 Tres Cuatro No son nada ¿Por qué tienen que disparar ahorita? Mira, queda uno El de la mochilita Ven, ven ¿Ahora qué tienen? Me echan la vacía Aquí tienes Una doble Verga Van a ir para acá Rayos Ahora la pregunta ¿Me renta pelear aquí? ¿Por algo que no sé si va a haber adentro? Obvio que no me renta Pero Está viendo cómo soy Yo decido quedarme aquí Y pelear Mientras pueda pelear, pelearé Yo pelearé Por cierto Modo sigilo Activado Yo no veo a los zombies Y ellos no me ven Ya leíto Mira Tiene un mochilito ¿Qué se rompe esto? ¿Pienes ligeros? ¿Pienes ligeros? Ya tengo suficiente Más que suficiente Tengo la chida todavía Un bote de 50 Más o menos No tiene nada Palanqueta Fíjate que estoy buscando también una palanqueta Ya que la que tengo Ya está por romperse Viene de maravilla esto Tome eso Ok señora A ver Que otra cosa tenían Ah mira no hay vida Que más Armas Para pb Cargala Solta Toma Toma Está roto Roto Todo está aquí roto Vamos a revisar que más tienen por aquí Estos zombis Descarga la copeta Para manos Soltar Soltar Tome Y vamos 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 a cargarnos la Pistola Una pistola Soltamos esto Tiene que hacer una mosca Párpame en tu pie Intra en la merla Sijilo Sigilo Uuuuuh Tarampam 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 Vamos a entrar Vamos a entrar Si hay zombis Un zombi Se me ha olvidado que tenía que sacar esos Mira esto si me interesa Estoy bajando de peso Lo cual es malo Muy muy malo Bajar debajo de los 70 No me gusta Este libro de que es Pruebas auxilios Creo que solo es uno Ok Creo que es tirado uno Solo Ok Ok Tomaremos esto Vamos a poner las balas De escopeta Aquí Mmm Aquí Esto aquí Entonces ¡No! ¡Es wey! ¡Está completa wey! ¡Está completa! Debo llevármela Debo llevármela Dejame revisar aquí Ok Pibra de pedrio ¡No! Este lo puedo meter aquí Dejame darme revisar que va a ser aquí Y Aparte de eso Nada más Y no me lo puedo creer Y mira la receta para 9 milímetros. Joder. Tengo suerte. Ahora, ¿cómo lo transporto? Esta cosa pesa 15 kilos. Nada más. Tengo que ir al auto. ¿Qué pasa a la secundaria? Por lo menos tengo una mano libre. Mira, lo encontré. Mira, lo encontré. Ahora, ¿qué lo pienso? ¿Puedo hacer la...? No tengo el libro para la receta, pero por lo menos tenemos la cosa. Ya salgo. ¿Cabe aquí? No, no cabe aquí. ¿Cabe aquí? Ya necesitaré esto. No, no cabe aquí. Tengo otra... No puedo meterlo ahí. ¿Dónde lo meto? ¿Dónde lo meto? ¿Dónde lo meto? ¿Dónde lo meto? No hay que ir a hacer esto. Espera. ¿Qué tan mal está? Tiene 3 jugueros, pero con mi nivel creo que puedo... Pronto podré repararlo. Pronto podré reparar eso Así que está bien ahí Aquí está Ok, vamos a dejar cosas ¿Cómo que no capé? Mira, hay capes A ver otra cosa Ah, cierto Vamos a dejar aquí Esto No No Voy a revisar un poco más de frente A ver la tienda de VHS A ver si encuentro Un caso de que me sirva Todavía me acuerdo del VHS Yo tenía una película Una película en VHS Creo que era la de Era un capítulo de VAMI Creo que era También tenía la granja No, no era la granja Eran las vacas Las vaqueras Me dijeron también Que teníamos Una vez Teníamos Teníamos Una de los Teletubbies Que ya no tengo Y me dijeron que la veíamos Todos los días Y cada vez que terminaba Le damos un vuelto Y a Niger otra vez Es un zombie diferente ¿Qué más? Vamos Vamos Este y el zombie atrapado arriba Y el Trader no sabe cómo bajar Lo rompí No rompí No rompí Están rotas De aquí Puedo tomar ¿Cómo tomamos esto? Está roto Está roto ¿Y esos pantalones? Pues bueno, bueno, bueno Puros zombies Me encuentran por aquí Debe tener La escopeta Bueno, tiene una escopeta Pero no quiero dispararla Perdón de ello Sencillo No quiero traer más zombies De lo de en serio Te traves así, por favor Te estás no superviviente ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cállate, muere! Muere, maldito zombie Vuelve a tumba ¡Ay, Dios mío, 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 Dios mí ah hola Ya queda un poquito así Toma Ok, me casi Pasa ver Tornan a ti seis horas. Yo tengo que comenzar temprano. Ok, debo revisarlos. Mmm, no. Bueno, es de chaqueta, pero no. Esto sí me interesa. Lo puedo llevar aquí. Mirad, otro lugar donde puedo dormir. A ver si me deja. No me deja porque hay un zombi arriba. Que no me vean. Ver que así me vieron. El único que me vio aparecer. No, me vio más. No te duermas ahorita. ¿Qué edad soy yo? No te duermas. Vamos a estar potentes. Toma ocho, ocho mil. Ocho, ocho mil. Ayuda. Aficionadas fuerte y poderoso. Ah, mira. Amigo de un master. Dios, sus patas. Nah. Ven aquí, zombi. ahora sí vamos a rebuscar lo que estamos cuando una un vhs que basta útil 3 mira el vhs el vhs d de banco de recarga y test hip hop bueno me llevo no sé lo que son y no parece ver nada agente oscuro ah joder mira los ahí están todos sus vhs tomate algo tomate algo rápido sigamos peleando ay dios son varios zombies idiotas caro ya no se vea hay una cuchara pegada pero no se vea que fue no se vea qué es esto es que es que es a ver a la patra 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 Estos weyes me quieren matar, me quieren rodear Oh no, no los dejaré Atrás, aléjense de mí Seré el último sobreviviente Y no, no caeré entre los zombies Moriré de viejo Moriré de causa de vejez Y no, no por zombies No me comerán Yo no moriré Ustedes morirán Yo soy el video Así que Váyanse Vamos, vamos Oh, ya escuché uno dentro de mí Está tirando para atrás este huello No, ya escuché uno dentro de mí No, ya escuché uno dentro de mí ¿Quieren que pelee todavía? Oh, ya son demasiados Son demasiados Joder No les daré mi carne Mi cerebro es mío Mi cerebro es mío No, ya escuché uno dentro de mí Ahora necesito un lugar donde descansar Para encontrar un lugar donde descansar Debo eliminarlos No, ya escuché uno dentro de mí No, ya escuché uno dentro de mí Pero No, ya escuché uno dentro de mí Así sin pedo Sin problema Toma Toma Mira, el zombie que estoy de arriba no me puedo matar sinceramente, así que déjame meterme aquí. Ya no hay nada. Ahora voy a levantar la voz aquí, ¿estás? Colocarse en el suelo. Desenrollamos. Nos ponemos en una manita, lo colocamos aquí. ¡Y listo! ¡Voilá! Sentarse en el suelo. Colocar. Enceder. Aquí nos podemos quedar un rato. Ahora vamos a hacer lo que debería haber hecho. ¡Ay Dios! Vamos a leer las revistas y cosas. Todo lo que se pueda leer rapidito lo voy a leer y lo vamos a dejar aquí tirado. También esto. Esto es para la fabricación de reservales. Recuerda de fuche. Standard model. Para mejorar algunos vehículos. No me he visto un error. No. Para mejorar los vehículos. No. Para mejorar las revistas. Ya. esto que se podía pelear no es cierto un potaje creo que era make potato sauce salsa de tomate por palabras esto no estoy seguro de que era big face and drink drink dry food and este no me acuerdo cuál era es 5 a ver ahora también puede leer esto esto es súper entor, tienes que asolar la voy a ocupar mucho otra cosa que tengo por aquí esto cuánto regoce el peso a ver, 50 y gracias pero no hay nadie que para decírmelo, dime salud buenísimos necesito comer algo otra cosa que leer recarga ¿qué nivel es? perdón, el libro, 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 libro ¿dónde está el libro de recarga? está 1, 2 ah, pues ya tengo el nivel, parece electrónica listo el nivel 9 y 10 esto 7 y 8 dispara 9 y 10 ok entonces cocina nivel 2 me cae a nivel 4 me la puedo leer cocina vamos a ir al oqueado y ya basta a ver si puedo llegar al bar a ver que está del otro lado a Pedro vamos a meter esto libro, libro, libro a ver que se rompe tengo un lugar donde ah, sí iba a decir mi lugar para hacer la casita perfecta ah, bueno creo que va a ser aquí por aquí más o menos está cerca de los unos lagos en el cual puedo poner mi casita más o menos por aquí digo yo y ya pues puedo hacer una barricada aquí los ambientes no entran también está cerca de las ciudades otra también es hacer una casa pero por acá casi cerca de este lago fíjate que el de acá no es tan mal mala idea otro lugar donde puedo hacer una casa mira, otro lugar es por aquí pero muy lejos de todo aquí nunca llegaré no olvide poner las cosas el puente más bien supongo que debería ver una cabina por aquí pero tampoco puse el mapa así que ni va ¡epa! 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 muere está en mejor estado esto creo que tengo una pero no está en buen estado vamos a revisarla vamos a ver no pero ¡No hay tu tiempo! ¡Alguien! ¡Apiro! ¡Ajá! Esa vayasas ¿Cómo está? Ya está Esta hace más daño que esta Quiero meter esto entonces Esto puede ir aquí Rayo de espacio Aquí tampoco me voy de principio a espacio No No hay espacio Aquí menos va a haber espacio Aquí tampoco Aquí sí Otra cosa que quiero dejar por aquí Estos libros Vamos a hacer aquí los libros Vamos a hacer aquí los libros Y a ti me libero un poco Y a ti me libero un poco Tomamos esto y tomamos esto Esto aquí Ok Vamos a subir Vamos a subir Vamos a subir un poco más o no? 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 Mira otro Otro descomposible Pero no Un autobús pero no mira voy yo hacia donde está el el bar 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 del bar el bar el bar el bar el bar Tinte negro, oh mira, este si me interesa. Espera. Esta ropa, como viste, me recuerda, me recuerda a Ellie. Muere. No me duele, deja la puerta abierta. No te hagas el especial, deja la puerta abierta. Y la ventana también está abierta, así que sal por uno de dos. Está abierto, tú sal. Yo aquí te espero. No me duele, no me duele. Aunque no lo parece, la cerveza aquí es lo que te da más calorías. Cerveza. No me duele, no me duele. Genial. Tomamos estos. Tomamos los cigarrillos. Es una maldición ser fumador ahora. Esto me parece que están arriba. Eso o están abajo. Creo que aquí. Espacio. Yo rápidamente voy a desbachar todo lo que pueda tomarme. Estoy de adelante. Estoy de adelante. Calorizo, obviamente. Estoy de adelante. Calorizo, obviamente. No, ¡es! Espero que sea el único aquí. Espero que seas el único aquí. panza lento lento ¿Esto qué es? Ah, una jarra Ok ¿Aquí cómo está? Igual que ya, roto Bueno, ni modo Tomaré la... Antes de seguir, vamos a limpiarnos un poco Lavarse Porque ya no hay tanta agua Bueno, más que puedo hacer aquí Ok, rogamos un poco aquí Vamos un poco a la hierra de pie Aquí es donde voy a quedar un rato también Vamos a ver ¿Vale? 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 Voy a ir a la izquierda ¿Vale? 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 Voy a acercar las heridas ¿Vale? ¿Vale? ¿Listo? ¿Vale? ¿Aquí? ¿En mi bolsita? No hay bolsita nada ok es realistic de un momento para que te dice te dejas despipo 4 un refresh de Sanat debo dejar aquí unas cositas para ir a buscar por allá es que también esto vamos a colocarlo aquí y aquí vamos a dejar la cerveza y demás quiero ir a ver si tienen algo bueno de valor y por allá debo estar un poco ligero ok la una tengo una linterna así tengo una linterna pequeña aguanta estará de utilidad ahora vamos para allá pero antes de quiero revisar esto esto es uno militar puede que tenga algo bueno y también lo tienes unos guantes aparte de eso un simple destornillador genial ok vamos para acá caminando o corriendo una senda pire ok vi un montón de swings para allá a ver si se movieron en el lugar o puede que me haya seguido también quien sabe si encuentro una mochila grande por ahí está bien pa-ra-pa-pa Evitaremos las peleas innecesarias Vamos Bien, contra eso sí tengo que pelear No mueres zombie Debes morir por el bien de la patria Muere por la patria Muere por la patria Muere por la patria Es un zombie de ahí Tiene equipamiento diferente Bien, está libre Termino de que allá es libre Oh Oh A ver Botas Botas Ah, es una mochila Oh, es una mochila Fíjate que me gustó esto Pero está roto Eh, mi universo hasta 10 Creo que ya casi llego al nivel que requiero El nivel 8 es cuando puedo reparar Llueve Genial La lluvia me entristece Pero bueno Uy Se ha escuchado doble, ¿no? Porque tengo acá el teléfono Y olvidé quitarle el sonido Genial Ahí están todos los zombies Tenemos que entrar sin hacer mucho ruido Tenemos que entrar sin hacer mucho ruido No, no, no El lugar te fue Estadísimo de zombies No, ahí está bien que te voy a traer algo más. Ay dios, estaba golpeando la puerta, creo. La puerta de seguridad debería aguantar más. Esa puerta de seguridad no va a aguantar ya. Si muchas personas me golpean la puerta, se va a caer. Cambiemos. Yo no tengo la llave. Yo no tengo la llave. Yo no tengo la llave. Tampoco la soltaron por aquí los zombies. Pero hay que derribar esa puerta. Una trampa para usos. Mira que pronto la van a tirar. Mira tu espalda. Tu espalda. Tampoco la soltaron por aquí los zombies. 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 Tampoco. Tampoco la soltaron por aquí los zombies. Tampoco la soltaron en el suelo y la soltaron por aquí los zombies. ¡Joderoso! ¡Repolver! Joder, me estoy quedando sin espacio también. No tengo donde meter tanta cosa. No, esto no. ¡Mira esto! Esto lo puedo poner justo aquí. Igual que esto. Me admira a aficionados. Es un M14, creo. Sí, M14. Pero no tengo un cartucho para ello. Interesante. Este. Un arma adena. Pero no necesito. Una machine limitada. Un arma adena. Reduce un 90. Aquí está. No, eso no funciona. Creo que más. Esta cosa no funciona. Creo que esta sí la puedo modificar. O sea. Fueron las mejores que tengo yo. De la mochila. Mochilas. Militar. Estaba buscando yo algo más. Un silenciador. Pero parece que no encontré. Será que mejor que me vaya de aquí. Aquí. Vamos a ver aquí un momento. Esto es un cuchillo de supervivencia. Lo quiero. Son difíciles de encontrar estas cosas. Un poco más. A ver, no. Ahorita no sé cómo cazar las aves. Eso sí. No se me olvida. No hay nada. No hay nada. Manché ese enterismo. Nada. Aquí no hay nada. Por lo que uno pueda morir. Aquí no hay nada. Por lo que uno pueda morir. Vámonos. Misión clear. No hay nada. O hasta que lleguemos a la... Al lugar de refugio. No hay nada. No hay nada. Aquí no hay nada. No hay nada. Aquí no hay nada. una mochila mejor lo cual es bueno vamos arre por reguito vamos arre que mañana es el teléfono también pam 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 creo que todo termino por hoy una hora le estoy dando bien duro vamos por aca vamos yet llegamos 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 ¿Cómo lo carmen? Espera, espera, esta mochila... No lo entiendo. Oh, cierto, es terrible. Tengo que tener un cargador, pero con otro rifle. No sé, bueno o malo, pero bueno. Aparte de eso... Deja el usar, por favor. Uff. Bueno, hasta aquí les dejo. Yo voy a quedar aquí un momentito para cambiar de cosas de lugar. De la mochila a la otra. Así que nos despedimos. Por ahora es todo. Así que chau chau. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Goodbye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Gracias por ver el video.